Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Vamos a aprender a cómo saber si una página web es peligrosa, confiable, ya sea para pagar o para descargar. En este caso más para hacer pagos o recibir pagos. Vieron esas páginas que dicen que se gana dinero y todo eso y resulta ser todo una mentira. Lo único que tenemos que hacer es acceder a estas páginas. Podemos hacerlo con cualquiera de las dos. Yo les voy a estar dejando el enlace de estas páginas en la descripción del video. Esto es muy simple gente, miren. Por ejemplo estamos en esta. Aquí ingresamos un email o sitio de internet. También sirve para saber si un email o un correo electrónico es peligroso. Aquí escribimos el nombre de algún sitio de internet, en este caso. Ahí está. Ahora hacemos clic en analizar. Esperamos un momento. Mientras tanto quiero pedirles que se suscriban, que activen la campanita, comenten, déjenme su like y compartan este video para ayudar a más gente. Fíjense, ya terminó de analizar el sitio web y miren la puntuación que tiene. 1% es muy mala esta página. Dice, muy bajo puntaje de confianza, reservado para usuarios muy experimentados. Esto es muy importante, fíjense. Se ha detectado un protocolo de seguridad HTTPS en este sitio web. Significa que es bueno. Pero, dice. Cuidado, este indicador no es sistemáticamente sinónimo de seguridad. Porque muchos creen que si las páginas comienzan con HTTPS ya es buena. Porque hay otras que no tienen la S al final y en esas no hay que entrar. O si no, a veces el navegador automáticamente detecta que la página no es segura. Y aquí en el símbolo del candado nos aparece ahí de que no es una conexión segura. En este caso, esta página sí la es. La que estamos utilizando para analizar los otros sitios web. Bueno, y la otra página, esta, es muy similar. Escribimos aquí el nombre de un sitio web. Ahí está. Buscar. Y fíjense, sitio web sospechoso identificado. Lea el análisis. A ver, volvamos un ratito a la otra. Bajemos un poco. Aquí pueden ver, o mejor dicho, leer, obtener más información. Lo mismo que en la otra. Bajamos un poco. Y tenemos mucha, pero mucha información. Por ejemplo, aquí miren. El puntaje de confianza del sitio web es bastante bajo. Puede ser una estafa. Esta es una página que yo he analizado. La que puse aquí para el análisis. Es una página que promete pagar mucho dinero por ver videos. Eso es toda una mentira. Siempre que visiten esas páginas o quieran registrarse, primero analícenla con estas herramientas, con estos sitios. ¿Ok? Bueno, aquí tienen toda la información. Eso es todo, gente. No es nada difícil. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.